¿Cómo usar tus miedos para tu éxito y tu realización personal? Yo he sido alguien muy miedoso, de hecho yo tengo miedo. No creo que haya nadie sin miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos manda a la cabeza, a fabricar cualquier cosa para evitar sentir precisamente ese miedo, para asegurarnos y eso nos encierra, eso nos limita, eso nos impide desarrollarnos. Ahora hay una forma de utilizar el miedo precisamente para lo contrario, para que tú ese miedo puedas canalizarlo y usarlo como impulsor. En este vídeo te voy a contar cómo hacerlo y te voy a contar cómo lo hago yo y cómo lo he hecho yo y cómo lo sigo haciendo yo. Cómo uso el miedo para realizarme en la vida, para potenciarme, para crecer, para convertirme en quien nunca soñé, en lugar de para encerrarme como me encerraba hace muchos años cuando estaba físicamente somatizando de todo, hacía sangre, no me atrevía a vivir, tenía miedo hasta de salir de casa, me pasaban cosas raras, miedo a las relaciones, miedo social, miedo a todo. ¿Vale? Si yo pude, tú puedes. Suscríbete al canal si no estás suscrito o suscrita, así YouTube te avisa, estoy subiendo un montón de material, un vídeo diario mínimo más los shorts para ayudarte, para ayudarte a conectar con tu capacidad creativa, tu capacidad de bajar el cielo a la tierra, de bajar ese poder espiritual tan grande que tienes ahí arriba, aquí abajo, porque si algo hace la divinidad o lo que llamas Dios es crear. Así que suscríbete y nos vemos en un segundo. Hasta ahora. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer, una y otra vez, quiero vivir mi divinidad, desde esta bella humanidad. Hola a todos, resplandecientes. Aquí estamos de nuevo. Espero y deseo que estéis resplandeciendo en tu vida. Y si no es así, aquí estoy yo para recordarte el maravilloso poder creador que tienes. Tienes que resplandecer como los super saiyajinos. Y yo, aquí estoy yo, ta, 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 ¿no? Aquí estoy yo. Nada de, uy, qué difícil todo y la vida. Y te escondes ahí, que no te vean, que no pasa desapercibido. Uy, a ver si con un poquito de suerte, con una paguita o con cuatro durs voy tirando. No, hombre, no. No, no, mujer. No, hombre de bien. Eres un super, una super saiyajin. Eres alguien capaz de elevar sus niveles de energía y de poder hasta lo inimaginable. Eres ahí arriba un ser espiritual extraordinario. Eres hijo de la divinidad. Eres un fractal de la divinidad. Y aquí, abajo, tienes que poderlo manifestar. Si no se puede, aparentemente, no es porque no se pueda realmente. Es porque tienes que entender cómo funciona aquí el juego. Y todo pasa por tu cuerpo. Lo he dicho muchas veces, no pararé de repetirlo. Tu cuerpo es la clave. Es el que crea interferencias, el que no permite que eso pase porque está programado para no permitirlo. Solamente eso. O sea, tú eres la bomba, eres el mejor conductor de coches del mundo y tu coche no está programado para reconocerte en el asiento. Entonces, tú te sientas y no va. Dices, este es una mierda, ¿no, hombre? Es un Ferrari. Es un Flamborgini. Bueno, entonces, solo tienes que configurarlo para que funcione, para que te reconozca como usuario. ¿Cómo se hace? A eso me dedico yo. Soy Víctor Brosa. Me dedico a reprogramar la mente subconsciente a través del arte, que es la herramienta que sugestiona realmente al subconsciente. Por eso la uso en la publicidad, los medios de comunicación, el poder para crear tendencia en nuestro subconsciente, Hollywood, los chamanes para curar, etc. Es decir, se puede usar bien, o se puede usar regular, o se puede usar mal. Con David Leighton en brosaleighton.com nos dedicamos a usar el arte para esto. Puedes ver nuestra película gratuita aquí en YouTube, El Abrazo del Dragón, por ejemplo, y verás más o menos de lo que va lo de su gestionado subconsciente de formas sutiles y, obviamente, gratuitas, como es el caso de la película o estos vídeos de aquí, diarios, ¿no? En donde, además de contaros cosas, voy metiendo historias y lo que representa ya, pues, comprometerte más y decir, venga, me voy a poner y me voy a meter. Ahí está también, en brosaleighton.com, están nuestras formaciones y todo lo que ofrecemos, bla, bla, bla. Vamos a entrar al trapo. Atención, atención. Los haters que se callen todos, por favor. Vamos a por el miedo, entonces. ¿Vale? Si te interesa este tema de hoy, pónmelo en comentarios. El miedo es el mayor activador para vender. O sea, la gente compra por miedo. Es uno de los grandes activadores. Fíjate que las noticias venden, las ve la gente porque dan miedo. Si te contara lo maravilloso que está el mundo, ya no lo verías. Dirías, qué bien, me alegro. Entonces ya no hace falta ni ver las noticias. No, no, lo veo porque mira la mierda que está pasando. Mira qué miedo lo que puede pasar. Mira lo que nos puede suceder. ¿Vale? El miedo activa. Y quien vende sabe que eso activa. De hecho, hay una técnica en ventas, bueno, una no muchas, que tiene que ver con conocer los puntos de dolor de tu cliente para poder tocarlos, para venderle. Claro, si esto lo haces para ayudarle, tampoco es que esté mal. O sea, yo quiero saber a qué tienes miedo porque yo usaré el miedo para decirte, oye, ven paga que te ayudo y como yo sé que te voy a ayudar, te ayudo. Es lo que hacían los chamanes, ¿no? De la vieja escuela. Te acojonaban, decídmelo a mí, estuve con unos siete años, te acojonaban y te ponías las pilas por miedo. Bueno, efectos colaterales, bastantes. Ahora, eso lo pones en una balanza y lo que yo logré y lo que yo resolví pues es mucho más grande, ¿no? ¿Se podría hacer sin miedo? Sí, claro. Claro, claro que sí. Es que el amor es más lento y a veces no hay tiempo, ¿no? Entonces, es interesante que tú entiendas que como ya tienes miedo, puedes hacer eso contigo. Puedes usar tu propio miedo como motor para movilizarte hacia donde quieres y no hacia donde no debes ir. Entonces, tengo miedo, ¿qué hago? Me encierro aquí, busco papás y mamás simbólicos que me protejan y que me ayuden. Cedo el poder a alguien que tenga claro lo que hay que hacer y que lo haga. Me convierto en un niño inválido, en una niña inválida. ¿Os suena esto? ¿2020? Sí, todo el mundo corriendo. Sí, o sea, sin reflexionar, sin analizar, sin respirar. Una catástrofe cualquiera. Observa qué hace la gente. La gente corre despavorida. Se activa la supervivencia y o reaccionas emocionalmente o te vas aquí a tratar de resolverlo sin los recursos para hacerlo. Cuando no lo puedes hacer, porque ves que no tienes los recursos, en lugar de conectarte, no se te ocurre. No estás configurado para eso. No estás configurada para eso. Agarras y ¿quién es el que parece que sabe más? Este, pues haré lo que diga él. Y es que en cierto modo es natural hacer eso, ¿no? O sea, yo estoy en la selva, perdido, acojonado, y parece un explorador con un machete que sabe a un huevo y yo lo sigo. Coño, gilipollas no soy, ¿vale? Lo que pasa es que ahí es donde nos pillan, porque muchas veces el experto de turno no es experto. El que sabe, no sabe. Incluso a veces el que sabe nos quiere llevar a un lugar que no es al que nosotros queremos ir. ¿Vale? Entonces, echa la ley, echa la trampa. Hay que respirar. Respiras y dices, no, yo contigo no me voy. ¿Pero cómo es el experto? Ya, no, pero yo no. Yo me he respirado, me he conectado y yo no voy. O sea, vete tú. Pasan después dos años, no, esto se ve que era ilegal, pues lo que se resulta que al final no hacía falta. Claro, claro. Pero en el momento todo el mundo, ¡ah! Corriendo, ¿no? Entonces, hay que aprender también, ¿no? Qué hace el miedo en nosotros, reconocerlo, reconocer nuestro miedo y ver cómo utilizarlo. Si yo no quiero irme corriendo a seguir a papás y mamás y hacer lo que me digan los demás, ¿qué voy a hacer? Pues es muy sencillo. Ya que esa fuerza me impulsa a ceder el poder, ¿y si yo me impulsara a tomarlo? Queda lo más importante del vídeo, no te vayas. Ey, ni se te ocurra irte del vídeo todavía porque queda lo más importante. Pero tenéis tendencia a veces algunos a iros corriendo porque queréis... Venga, dame la fórmula que tengo prisa. ¿Prisa de qué? Si todavía no has cambiado tu vida y llevas tiempo. Tendrás que sentarte, centrarte y utilizar las herramientas. Probarlas, no saberlas. Así que si te está interesando el vídeo, pónmelo en comentarios. Y dime, mira, estaba a punto de irme, ya has dicho esto y me he quedado porque tienes razón, tío. Es que tenemos unas prisillas alucinantes. Dímelo, va. Que me gusta leer comentarios, aunque ya no tenga tanto tiempo para contestarlos, me gusta leerlos. Me ayuda mucho saber que lo que hago y lo que propongo y lo que digo, pues inspira, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué aprendí a hacer yo? Si mi maestro con miedo hacía que yo creciera, como las noticias antes que él hacían que yo me invalidara, es obvio, era obvio que el miedo era un movilizador. Ahora, ¿y si en lugar de las noticias o mi maestro fuera yo el que agarra a Víctor? Se disocia de Víctor, ¿no? Mi parte más consciente se disocia de mi parte más inconsciente o más básica y ordena a Víctor las cosas. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se hace esto, Víctor? Muy fácil, mira. Tu mente subconsciente protege sus programas, está configurado junto a tu ego, y juntos trabajan para proteger tu existencia, para sobrevivir. Y son los primeros que van a sentir ese miedo, el sistema nervioso siente ese miedo, ¿no? Así que eso se va a activar en ti sí o sí. Y esa es la parte que tú disocias de ti. Ok, yo soy la parte consciente, que sé que mi subconsciente y mi ego, ante el miedo, fabrican cosas. Ahora, se van a movilizar, eso es obvio, y van a fabricar cosas, vale, pero ¿por qué las fabrican? Porque hay una información que ellos manejan, desde su encierro, desde su conocimiento. Yo, si me conecto, manejo una información diferente. Me tengo que convertir en la ley sobre ellos. Mi maestro lo consiguió. La tele lo consiguió antes que mi maestro, cuando era más joven, ¿no? Entonces, se puede hacer. Yo puedo hacerlo. ¿Qué necesito? Primero, conectarme. Tener certeza de que estoy conectado. Pero, sobre todo, que mi cuerpo me reconozca como ley. Lo he dicho muchas veces, no paré de decirlo, porque es una brutalidad. Hago un paréntesis, no os vayáis, luego sigo, vale, y os comento cómo hacerlo sin eso. Pero, yo os recomiendo, tenéis el libro en Amazon.com, origen, antiterapia, origen, antiterapia. Tenéis la formación en brosaditon.com, la hacéis en una semana. Os ponéis a practicar, antiterapia, origen. Esto es un lenguaje para sugestionar al subconsciente creando específicamente lo que te estoy diciendo. Yo tengo mucho miedo. Yo cada mañana uso la antiterapia para usar ese miedo y dirigirme a donde quiero. Por ejemplo, y ahora voy a ir, salgo de la venta, ¿vale? De lo que creo que os puede ayudar. Y voy a ir a contaros si lo podéis hacer ya por vuestra cuenta. Por aquello de que prefiero comprarme un iPhone que la bomba que Víctor y David han creado, pues vale. Y lo voy a intentar hacer por mi cuenta porque yo prefiero ahorrar aquí y seguir teniendo la vida de siempre que ahorrar allí. Y, ¿sabes? Pues bueno, esto es una elección tuya y puedes probar. Yo te digo que por ti mismo cuesta mucho, ¿por qué? Porque yo lo intenté durante años. Por eso he creado lo que he creado y me he ido resolviendo con eso. Aprendiendo de los mejores y de mi propia experiencia. Tengo 55 casi ya. Ya era hora, porque yo fui un burro hasta hace poco. Ya era hora que me diera cuenta, ¿vale? Por eso te lo estoy facilitando. Pero bueno, como quieras. Entonces, ¿qué haces? Básicamente, buscar que ese miedo te conecte con lo contrario a lo que tú quieres. Por ejemplo, el ejemplo es muy básico. Yo quiero ser rico, pero tengo un conflicto con la riqueza, con el dinero, no sé qué pasa, las creencias, no lo consigo, me saboteo. Bueno, haz que te duela lo contrario a lo que quieres. Que te duela tanto ser pobre, tanto, que te humille, que te duela tanto que no puedas evitar ser rico. Eso lo he contado alguna vez, se llama en coaching apalancamiento emocional. Pero ¿cómo hago que me duela ser pobre? Hostias, empieza a ver tu futuro, el futuro de tus hijos, la mierda de referente que serás para tus hijos, la vergüenza que sientes cuando todo el mundo te mira. O sea, usa eso para que tu ego no lo soporte, porque tú vives tu grado, tu grado de tolerancia. Es decir, tú tienes la vida que toleras. Yo desde niño dije, yo no voy a hacer el servicio militar, imposible, no puedes librarte, tal y cual. Lo haré. Y yo hice de todo para librarme y no lo logré, pero ¿sabéis qué pasó? Que justo cuando me tocó llegó la objeción de conciencia. ¿Lo creé yo? No lo sé, pero en mi realidad se creó así, porque en mi grado de tolerancia yo no podía hacer la mili, el servicio militar. Era peligro de muerte para mí, yo era un niño hipersensible, me iban a destruir. Lo sabía, lo sabía. Ahora ya sería diferente con lo que yo ahora asumo y sé, pero en ese momento lo sabía. Entonces, ahí cerré. Pero en cambio estabas cagando sangre. Ya, ya, es el inconsciente. O sea, si hubiera tenido mucho miedo a cagar sangre pensando que hubiera sido lo peor de lo peor, igual no lo hubiera hecho. Pero es que nuestro miedo tiene una saturación. Hasta que no llegas a saturación tú puedes seguir ahí años, hasta morirte. Hay gente que tiene más miedo a decepcionar a la familia que a morirse de una enfermedad. Hay gente que tiene más miedo a no ser aceptado que morirse de una enfermedad. Hay gente que tiene más miedo a enfrentar sus cosas que a morirse de una enfermedad. Pero es el inconsciente, ¿no? Tú, tú claro que quieres curarte. Es el inconsciente, el cabrón, que está programado como el culo para que tú te vayas a la mierda, al pozo. Y es a ese o a esa o a eso a lo que tienes que hablarle, ¿vale? Entonces, tú toma lo que quieres, vete a la antítesis, que es lo contrario a eso, y usa el miedo para que eso sea, vamos. O sea, me aterra más que el coco, me aterra más que, yo qué sé, que el grinch, me aterra más que el payaso ese de Stephen King o lo que sea. Tienes que aterrarte. Os voy a contar un secreto, ¿vale? Me da mucha vergüenza, pero os quiero ayudar. ¿Qué uso yo para estar cada día arriba? Para ser mi mejor versión o tratar de serlo. Para sentir que tengo una misión para con todo el mundo y que voy a brillar en todo el planeta esa misión y que todo el mundo entienda que el arte es mucho más. ¿Qué me impulsa eso? Fijaos, mi miedo a tener que volver aquí a encarnar la Tierra. Un día me di cuenta de que yo decía siempre, yo no vuelvo a este planeta ni en pintura. O sea, si hay encarnación, su puta madre va a volver aquí. ¿Vale? Y cuando me di cuenta del terror que tenía mi subconsciente a volver aquí, porque se lo había creído, dije, por aquí lo voy a pillar. Entonces empecé a decir, hostia, como no sea mi mejor versión, haga todo lo que mi alma ha venido a realizar aquí y tendré que volver. En ese momento hice un clack. Usé el miedo a tener que volver. Hazlo todo y no tendrás que volver y te quedarás ahí flotando en la galaxia. O sea, es una gilipollez, puede ser, pero a mí me sirve. Entonces trata de encontrar tus miedos, reconocerlos. Mira qué vida sueñas tener, quién quieres ser realmente si pudieras serlo. Confía en que puedes, porque tienes una divinidad, un poder brutal ahí arriba. Y ahora usa el miedo en el aspecto contrario. Y vas a resolverlo y es una brutalidad. Ahora, si se queda en conocimiento, escuchado en un vídeo y luego voy al siguiente vídeo, no sirve de una mierda. Esto ya me lo sé, ¿vale? Tienes que meterte y tienes que jugarlo. Bueno, pues eso es todo. Sin trampa ni cartón. Sencillo, directo, claro, ahora te toca a ti. Para eso tienes la capacidad de crear, de imaginar, de sentir, de vibrar, de hacer cada día lo necesario. Yo te sigo recomendando que te formes en antiterapia. Origen es una terapia de sugestión que te va a ayudar a hacer esto cada día. Porque si no, eso se te va. Se te va y ya está. Un conocimiento más que no has aplicado. Ya lo sabes. Ya te lo sabes de sobra. Así que vete a la web prosaditon.com si quieres y ahí lo tienes. También te puedes registrar gratis a la web. Te mando un email diario. ¿Vale? Para irte cambiando la mentalidad. Y si no, al menos, pues ponme aquí un like. Te compartes el vídeo. Y nada, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. En donde voy a contarte cosas espectaculares. Para que vayas subiendo, subiendo, subiendo. Y recuerdes al fin un día el maravilloso poder creador que tienes. Cuídate mucho como le dijo la trucha al trucho. Nos vemos mañana. Resplandece. Resplandece. Mereces resplandecer en todas las áreas de tu vida. Si no es así, recuerda, no tiene sentido. Este cuerpo debería de ser el vehículo perfecto para que esa fuerza espiritual que tú eres ahí arriba se manifestara aquí. No tiene ningún sentido. No te enfades con la materia. Domínala. No te enfades con la vida. Escúchala. No es la vida la que te frena. Eres tú dentro de ti. Chao. Atención, atención. Los haters que se callen todos. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer, una y otra vez, quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Gracias. 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 Gracias.